Que venga, que venga, que venga a bailar Así, 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 así Que venga, que venga, que venga a bailar Y que haga un lindo paso que lo vamos a imitar Así, 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 así Que venga, que venga, que venga a bailar Y que haga un lindo paso que lo vamos a imitar Así, 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 así